Bueno, nosotros ya se nos corrió traslado para la presentación de prueba, ya lo hemos hecho, el fiscal también ya lo ha hecho, así que calculo que cuando el tribunal disponga de tiempo dentro de su cronograma de trabajo, va a salir el cuisional. ¿Debería ser este año? ¿Hay una fecha de prescripción? Mirá, si vos te vas a la cárcel de encauzados, te vas a la UPC, y ahí vas a encontrar un montón de gente que está esperando su juicio. Yo creo que dentro de la lógica habría que atender a los que están detenidos primero, y después a de Jesús en todo caso, porque están en libertad, digamos. Doctor, ¿quién debe de realizar el debate? ¿El tribunal penal o el correccional, digo, en base a las reformas del código penal? No, 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 en este caso el tribunal oral, porque es un delito grave, estamos hablando de 25, 30 años, depende, sí, 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 con creces.